Realmente los chicos con parálisis cerebral nos confrontan con cuerpos, con vivencias que no son normales, es decir, no están en el estándar, en el centro, en lo común, pero que son humanas, que son experiencias de personas completas, por más que pensemos que son incompletas, que algo les falta, que tienen que esforzarse por, que parecería que se tienen que esforzar por adquirir esa totalidad del ser persona. Y esto es nadar a contracorriente, porque nos enfrentamos en todos los ámbitos, bueno, el medicalizado por supuesto, un médico nos va a decir, bueno, pues hay que resignarse, porque aquí hay un problema insalvable y tal, y los médicos muchas veces no creen en la rehabilitación, los rehabilitadores lo que quieren hacer es normalizar a la persona, y entonces tenemos un poco que luchar a contracorriente de todo esto, las familias que logramos establecer un vínculo distinto con la persona con discapacidad, que hoy es miembro de nuestra familia y que hoy nos afecta a la familia en su conjunto. Entonces el primer entorno que se modifica es el familiar. Y para eso hay que generar elementos, trabajo, no es obvio, no es evidente que esto va a pasar. Creo que mucho de lo que decía mi colega de trabajo social era, pues lo preocupante que es que entre las propias familias, y por eso preguntaba yo de dónde salió esa ley, las propias familias son las primeras que empiezan a poner barreras, y es decir, no, yo soy la que decido, porque soy la mamá, yo sé lo que mi hijo quiere. Y las cosas van a dar tal profundidad como la libertad es poder escoger qué me pongo, porque no los dejamos. Porque, por ejemplo, hemos trabajado mucho con las familias que van a nuestro centro, el ejercicio de que a los 3, 4 años los chicos ya escojan su ropa. Oye, pero es que se ponen unas cosas horridas. Pues sí, si el chico estuviera bien, tendría con qué defenderse ante la imposición de su madre. Entonces nosotros tenemos que establecer esa normalidad en el trato que implica la libertad de decisión del que es un sujeto completo. Reconocer la personalidad del otro. Y no está fácil cuando pensamos que él no puede, él no puede, él no puede. Y lo que es quizá más grave es que al estar pensando él no puede y actuando él no puede, lo estamos educando como una persona pasiva que no puede. Entonces, la población, un poquito a hablar de la incidencia de la parálisis cerebral en México, no hay datos confiables así al 100. Uno de los problemas es el INEGI, el censo, aunque el INEGI ya nos han explicado que tiene muchas otras, que están mejorando sus instrumentos. Pero miren, yo estudié un reporte de salud, me parece que es del año 2006, y era muy sorprendente ver la estadística donde los niños con discapacidad aparecían, en el nacimiento era mucho menor la incidencia, y a los 4 o 5 años era un universo. ¿Qué podemos deducir de eso? Pues que no hay diagnóstico temprano, ni certero, y que entonces la incidencia aparece a los 4 o 5 años, cuando ya dejamos de actuar 4 o 5 años, en lo que debería de ser una atención adecuada para el desarrollo de esos chicos. La población, según datos que a nosotros, a nuestra institución, nos dio el Centro Nacional de Rehabilitación hace ya varios años, era de 10 a 11 nacimientos en cada mil con problemas neuromotores, 5 a 6 de esos casos eran parálisis cerebral. Pueden ustedes hacer la cuenta simplemente viendo el índice de capitalidad y para saber cuántos chicos vienen al mundo con esos problemas, es decir, es enorme. Y, digamos, esto no se detecta, ni se le dice a la familia, ni hay como un entorno adecuado, hasta que aparece ya como a los 4 o 5 años, cuando el chico no camina, o se está desarrollando mal, etc. Entonces, la incidencia es importante y no hemos tampoco como que afilado los instrumentos para poder dar cuenta de ello. Solo les menciono que en los países llamados desarrollados, como Estados Unidos y tal, la incidencia es de 1 a 2 casos en cada mil nacimientos. Bueno, entonces, todo esto nos llevó a estas familias que vivíamos en Morelos, les estoy hablando en el año 2000-2001, a buscar alternativas, ¿no? Y alternativas no solo terapéuticas, sino también educativas, etc. Y de pura casualidad encontramos con algo que no es, digamos, que no viajó en el tiempo cuando se constituyó, que es algo que se llama la educación conducida, que es un modelo úngaro de, pues ellos lo llaman de crianza y desarrollo de la persona con parálisis cercano. También es conocido como modelo peto, por el apellido del doctor que lo desarrolla, que es un ortopedista, pero que es un ortopedista úngaro bastante particular, que tiene, pues, vínculos con el círculo de bien en los años 40, que pasa la Segunda Guerra Mundial, y que, de alguna manera, siendo médico, entiende que esto que él está desarrollando le compete al ámbito de la educación y no al ámbito de la medicina. Entonces, el modelo peto nos cautivó a estas familias, ¿por qué? Porque nosotros vivíamos, digamos, una aventura cotidiana en donde la familia se empieza a convertir, cuando la familia es, digamos, tiene una actitud proactiva para el desarrollo de su hijo con alguna discapacidad, en este caso con parálisis cerebral, pues empezamos a ser como los mediadores sociales de diversas instancias, ¿no? Entonces, el terapeuta nos da algún conocimiento que debemos de llevar a la escuela para instruir al maestro o que debemos de llevar a otro lado para integrar eso que está desintegrado y que la sociedad no lo ofrece como algo integral. Y justo eso descubrimos en la educación conducida, un modelo integral de crianza y desarrollo para la persona con parálisis cerebral y sus familias. ¿Por qué? Porque la educación conducida no solo educa a los chicos, sino también al entorno, a sus familias en primer lugar. Y lo primero que nosotros aprendimos es esto que les estaba yo diciendo al inicio. Somos un espejo del otro. La familia es un espejo del niño, ¿no? Y ese espejo nos enseña y nos conforma. Entonces, si nosotros actuamos frente al otro como hasta aquí llegas y hasta aquí puedes, el otro va a pensar que así es y no se va a esforzar ni un poquito por experimentar, eso no es cierto. Beto dice, cuando nosotros no educamos a nuestros hijos hacia la independencia, los estamos educando hacia la dependencia. Entonces, comprender eso, pues es bien importante y transmitirlo a las familias es clave. ¿Para qué? ¿Clave para qué? Para comprender que la persona con discapacidad, ahí sí en general, es un sujeto y es un sujeto que debe de estar en el centro de, digamos, que nos interpela en términos de una personalidad completa. Beto lo dice de esta manera, hay que ver a la persona atrás de la discapacidad. Hoy sabemos que la perspectiva médica impide esto, porque, pues, en la experiencia de la parálisis cerebral, por ejemplo, la persona es un conjunto de músculos, de partes que deben de ser modificables como para normalizar. Entonces, no debemos a la persona. La experiencia terapéutica también es así. Llevamos a nuestros hijos a la terapia y el terapeuta los mueve. Si es un terapeuta sensible, platicará con él, pero si no, ni eso. O sea, los exponemos a experiencias donde incluso su cuerpo no les pertenece. Entonces, ¿la parálisis cerebral es así como la vemos? ¿O así es como la hemos producido? Esa sería una de las preguntas. Si nosotros nos comportamos frente a estas personas de otra forma, ¿qué sucede? ¿Sujetos activos? ¿Sujetos que caminan a pesar de sus dificultades? ¿Sujetos que se esfuerzan? Entonces, Beto dice que la educación conducida alimenta el alma. Y es esta interacción que yo creo, una visión holística que nos fascinó a las familias que habíamos estado trabajando y viendo modelos de desarrollo para nuestros hijos. Entonces, les voy a hablar un poquito del modelo. No se los traje para mostrarlo porque no es ese tipo de exposición. les voy a presentar otra cosa. Pero el modelo implica la afirmación muy anterior a la convención de que la discapacidad está ahí. Por ejemplo, la lesión cerebral es incurable, está ahí, aparece y no se va a quitar. pero la discapacidad aparece en la interacción con el entorno. Entonces, eso lo dice Beto desde los años 50's y todo su modelo va, digamos, destinado a que la persona con parálisis cerebral tenga un mayor conocimiento de su propia alimentación, de su propio cuerpo, de su propia discapacidad. ¿Para qué? Para lograr un concepto clave que es la ortofunción. La ortofunción implica no la normalización de su cuerpo, pero sí la función del mismo. La función a pesar de con todo y su discapacidad. Entonces, el modelo es un modelo fascinante, es un modelo de aprendizaje, ocurre en un entorno escolar, en un salón de clases, siempre en grupo. Los maestros se les llaman conductores, los conductores conducen al grupo, pero lo conducen al ritmo y, digamos, en el tiempo y en las tareas correspondientes al grupo. Entonces, estamos hablando del modelo educativo que integra no solo la educación, en este caso la educación básica elemental, los contenidos cognitivos y de aprendizaje, sino la educación motriz, la movilidad. Se trata de aprender a aprender y se trata de poder elaborar estrategias de movimiento exitosas que finalmente el único objetivo es la independencia, la mayor autonomía posible en cada chico, en cada bidéculo. esto ocurre a partir de algo que se llama la intención rítmica, que es la intención rítmica, es la manera en la que el conductor conduce el ritmo, la posibilidad de movimiento del otro y esto ocurre mucho a partir del metalinguaje, de estar diciendo qué estamos haciendo donde no solo yo lo demuestro como conductor, lo demuestro y lo hago, sino que los chicos lo hacen, se lo apropian y finalmente ellos lo están haciendo, ellos conducen su propio cuerpo, en las palabras de uno de ellos es la educación conducida te deja claro desde el inicio que tú lo vas a hacer y que tú vas a aprender a conducirte. Entonces, eso, pues la verdad es que a nosotros nos parece que es un círculo virtuoso, es como juntar muchos elementos que aparecían por ahí separados, la motivación, el trabajo en grupo, el poder socializar, el poder, como decía el compañero, ver que al otro le cuesta muchísimo más trabajo pero lo está haciendo y yo que no tengo una línea, me dice, es que yo no tengo tanta parálisis cerebral como aquel, pero aquel lo puede hacer, ¿no? Entonces, pues yo me tengo que esforzar, inculcar esto, es formar la personalidad, eso es muy importante entenderlo, no actuar frente al esfuerzo del otro, no interrumpir el esfuerzo del otro, de repente yo he pensado que las personas con parálisis cerebral que se mueven solas son cuerpos incómodos para nuestra propia normalidad y para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, entonces preferimos que estén en una silla de ruedas y que nosotros no hagamos y tal, preferimos eso a ver que se están muriendo con mucha dificultad, no intervenir ante eso, ¿no? Alguien que está abriendo la puerta de su casa con mucha dificultad y en, no yo lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque es una gran satisfacción el poder hacerlo, por más trabajo que me cueste. Entonces, eso es una filosofía de vida. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un centro, una escuela, una escuela donde hoy hay preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, pero de lo que yo les quiero y lo que les quiero dejar hoy es digamos, nos hemos percatado que frente al modelo que queremos de crianza y educación para los niños con parálisis cerebral, lo que tenemos que modificar mucho no solo es el entorno arquitectónico, físico, los ajustes razonables, todo lo que hablamos hoy sí, por supuesto que sí, pero también de algo que se habló hoy, la actitud, la visión del otro, el poder ver al otro de frente, ¿no? sin tener que voltearse, el hablarles, el tratar de comprender, y si no les entiendo, uno de los chicos nos dice, a mí lo que me choca de la gente es que me da el avión no me entiende y no se atreve a decirme, oye, no te entendí, no me repites, entonces todo esto es algo bien difícil y bien importante de transformar, entonces con nosotros desde el inicio, con nosotros ACER, que es nuestro nombre, un poco jugando con la idea de que no es por ni para sino es con y con la idea de que toda la familia está en esa situación, ha desarrollado algo que llamamos intervenciones culturales, eso quiere decir que en la escuela se hace teatro, danza, pintura, música, como, no sólo como una terapéutica del alma, que para todos nos sirve, sino también para generar productos que van a entrar en la circulación cultural y que van a confrontar al público en, digamos, con otra visión de la discapacidad y esto ha resultado maravilloso porque por dos motivos porque las personas que intervienen en los talleres y finalmente llegan al escenario interiorizan una manera muy distinta de presentarse al mundo o sea, el espectáculo tiene la virtud de hacer aparecer a la persona el espectáculo ya sea en el escenario en el teatro como lo que van a ver pero también pintando o siendo generadores de pintura de comunicación de experiencias otras ¿no? y el impacto en el público pues es increíble ¿no? porque generalmente la gente que asiste a estas obras de teatro o exposiciones de pintura o tertulias poéticas que es lo que hacemos llega como con una carga pesada de híjole es que voy a ver una cosa difícil ¿no? o sea, medio pero bueno está políticamente correcto y yo voy a ir porque las personas con discapacidad pero salen contentos entusiasmados de no ver digamos una victimización del otro sino todo lo contrario ¿no? de ver un reto un grito a la vida una una satisfacción de poder presentarse al mundo entonces yo quisiera terminar rato si puedo con la proyección de este video que se llama Cuerpo Presente y que es digamos el relato de esto último que acabo de decir que son las intervenciones culturales de jóvenes que han estado haciendo educación conducida desde hace un rato y que están haciendo poesía teatro cultura etc 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.